Buenos días familia, voy a compartir con ustedes un estudio hecho por Realtor.com de los peores 5 mercados donde por favor no deberías comprar una casa en este momento porque el pago hipotecario está muy por encima de la renta sin embargo también te traigo los 5 mejores mercados de todo el país donde deberías comprar una propiedad si vives allí porque el pago de hipoteca es mucho más bajo que la renta media de la misma propiedad así que si está preparado para entender acerca de los mercados inmobiliarios y ver cuál es el mejor y el peor donde tú puedes comprar una propiedad quédate hasta el final del video sin embargo quiero compartir contigo algo que es muy importante a largo plazo recuerda que el propietario crea mucha más riqueza que el inquilino medio y vamos a hablar de eso pero eso al final del video cuando estés preparado para comprar una propiedad que genere ingreso sería un placer para nosotros poder asistirte ya sea aquí en Tampa o en cualquier parte del país pudiéramos ayudarte a comprar la propiedad que estás buscando para generar ingreso si te gusta este tipo de contenido por favor regálame un like suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir y vamos a comenzar con los 5 peores y los 5 mejores mercados de todo el país sin embargo hay que hablar de algo importante porque ayer la compañía de real estate residencial The Agency confirma despido del 4% de la compañía después de que Compass despidiera 800 después de que Refn cerrara el departamento de Flipping y despidiera el 30% de la compañía y después de que Silo cerrara el departamento de Flipping y despidiera 2.300 agentes entonces el martes salió el reporte de ADP donde se dijo que 24.000 despidos en la construcción y ayer salió el reporte del BLS el mismo reporte de empleo pero a mayor escala porque es de general ADP es privado con aumento de 25.000 empleos en la construcción una contradicción ahí que llama mucho la atención además de casi 3 veces por encima de lo estimado pero eso es misterio hay que dejárselo al universo que los descubra bueno mejores ciudades para comprar basado en simplemente el precio medio de renta y el precio medio de hipoteca recuerda que les digo yo siempre no se trata del precio de la propiedad se trata del pago mensual porque el pago mensual es lo que va a afectar tu ingreso el precio y los intereses esos dos juntos contra tu ingreso vamos entonces a ver a modo nacional hay un salario medio de 38.800 dólares según este estudio realtor.com con un precio medio de propiedad de 385.000 dólares entonces la mejor localización para comprar una propiedad basado en la comparación entre renta y pago mensual de hipoteca con tasa hipotecaria de 7% ahora está mucho mejor a 5.99 tocó el jueves a pesar de que ayer aumentó por lo que sucedió con el reporte de empleo Memphis Tennessee donde dice que la renta media es de 1.258 dólares pero el pago de hipoteca de el comprador basado en la de nuevo el precio y el interés es de 847 dólares o sea de 1.258 de renta a 847 de hipoteca me parece que Memphis es muy buen lugar para comprar si es así tan sencillo Pittsburgh Pennsylvania de 1.445 de renta puedes también comprar una propiedad del mismo equivalente por 1.097 dólares mensuales por lo tanto muy buen mercado para comprar porque puedes comprar una propiedad y enseguida tienes una renta de mercado por encima del pago mensual de hipoteca que tú tienes Birmingham Alabama una renta de 1.149 dólares y una hipoteca de 879 por lo tanto es mucho mejor comprar una propiedad basado en esa comparativa San Luis Missouri 1.211 dólares de renta media con 1.128 dólares de hipoteca media hasta ahora estos mercados me parecen bastante bastante económicos para la familia promedio si estas hipotecas son tan bajas Baltimore Maryland el último de los cinco mejores mercados para comprar una propiedad según realtor.com basado en la comparativa de renta e hipoteca no es tan sencillo pero en esas comparativas 1.749 dólares de renta y 1.684 dólares de hipoteca por lo tanto a pesar de que sea una diferencia menor es mejor también comprar en Baltimore Maryland ¿por qué? porque si compras una propiedad pagas menos en hipoteca que lo que pagarías en renta además de que que lo que hablamos tú y yo todos los días comprar una propiedad que genere ingresos si rentas parte de la propiedad prácticamente puedes vivir gratis que eso va a ayudarte a ahorrar mucho dinero en la vivienda que es el gasto más grande de la familia promedio para ahorrar más dinero pagar las deudas e invertir mucho más entonces por el otro lado del espectro los cinco peores mercados de todo el país donde no deberías comprar una propiedad según realtor.com basado en que la renta es mucho más económica y ojo vamos a antes de hablar de estos cinco peores mercados de todo el país donde no deberías comprar una casa vamos a hablar de algo muy importante a largo plazo ¿ok? ¿entiende esto? a largo plazo el inquilino tiene una renta tiene perdón una riqueza media de seis mil dólares a largo plazo seis mil dólares porque tiene un carro que está en negativo tiene muchas cosas que están negativos y tiene entre ahorros y deudas una riqueza de seis mil dólares sin embargo el propietario tiene prácticamente la misma situación financiera la mayor diferencia de todo es que tiene una plusvalía a largo plazo recuerda que a largo plazo a pesar de que pueda haber años que tenga un flujo negativo el precio medio de propiedad a largo plazo los precios de las propiedades aumentan en los Estados Unidos y esa plusvalía hace que el propietario medio tenga una riqueza de dos mil seis perdón doscientos sesenta mil dólares más de cuarenta veces de riqueza tiene el propietario comparado con el inquilino por el simple hecho de tener una propiedad con plusvalía y esa plusvalía recuerda que tú puedes hacer un cash out y utilizar ese dinero esos doscientos mil dólares que tienes de plusvalía utilizarlo para comprar otras propiedades utilizarlo para pagar las deudas utilizarlo para los ahorros utilizarlo para invertir etcétera etcétera entonces peores mercados donde la rentabilidad es terrible y además de lo que hablamos de que a largo plazo es mejor siempre comprar una propiedad que es rentar hay que hablar de los cuatro beneficios el pago principal la apreciación el flujo de caja y los beneficios de impuestos pero vamos con realtor.com para los cinco peores mercados de todo el país para que no compres casa aquí peores mercados donde la rentabilidad es terrible dado que el flujo de caja es altamente negativo por la diferencia que existe entre el pago hipotecario con la renta de la propiedad a la contraria de los cinco mercados que estudiamos anteriormente dice que en 45 de los 50 mercados más grande de todo el país es más económico rentar que comprar una propiedad por la diferencia entre el precio y el interés aumentando haciendo que el pago mensual aumente en comparativo con la renta del área número uno el peor mercado de todo el país no vamos a comenzar del quinto hacia arriba el quinto peor mercado de todo el país según realtor.com para comprar una propiedad Portland Oregon 1,750 dólares de renta con 2,996 dólares de hipoteca vamos a pensar que tú eres un inversionista y compras una propiedad con una hipoteca de 2,996 dólares y la renta media de 1,750 no tiene sentido ninguno flujo de caja negativo pero si eres un primer comprador tienes la opción de comprar una propiedad y a largo plazo crear riqueza o rentar mucho más económico en este caso yo diría que probablemente deberías rentar Boston Massachusetts 2,868 dólares y te voy a dar ahora la alternativa Boston Massachusetts 2,868 dólares de renta 4,965 dólares de hipoteca una barbaridad una diferencia terrible Seattle Washington 2,059 dólares de renta 3,831 dólares de hipoteca de pago mensual terrible la diferencia San Francisco California segundo peor mercado donde no deberías comprar propiedad según realtor.com basado en la comparativa de renta y pago hipotecario San Francisco California renta de 2,943 dólares contra 5,798 dólares de pago hipotecario medio si compras una propiedad con los precios tan altos y los intereses tan altos del día de hoy y por último el mercado más malo de todo el país según realtor.com en comparativa de renta contra hipoteca Austin Texas donde tienes un pago de renta medio de 1,659 dólares contra un pago de hipoteca medio de 3,672 dólares estos probablemente sean los 5 mercados más burbujeantes de todo el país sin embargo para el que tenga toda su familia que tenga todas sus amistades que tenga un buen trabajo que tenga una buena posición que tenga una felicidad en estas ciudades que alternativa existe no te vas a mudar a otro lugar por el simple hecho de que hay una casa más económica si tú quieres comprar una propiedad yo como inversor como agente que trata de asistir a todo el que quiera comprar una propiedad en cualquier parte del país la única alternativa en la que yo pienso que tendría sentido comprar es si tú logras entender bien tu mercado específico y tú logras hacer un estudio de la renta económica en tu mercado porque si la renta está tan barata comparada con el pago hipotecario quizás es que hay demasiadas unidades de renta disponibles y por lo tanto ni siquiera con el método que yo les propongo siempre de house hacking según los americanos compro una propiedad que genere ingresos que yo y muchos otros inversores han hecho sea suficiente porque quizás tú compras esta propiedad vamos a decir en Austin, Texas donde la renta de 1600 y la hipoteca de 3600 si tú compras esta propiedad en 3600 porque tú tienes tu familia tus amistades buen trabajo situación financiera fuerte etcétera etcétera y no te quieres mover tú compras esta propiedad en 3600 dólares de hipoteca si tú logras poner estudios de renta que se renten en digamos 1000 dólares no conozco el mercado de Austin, Texas por eso que tú debes conocer tu mercado mejor que absolutamente nadie si tú pones dos estudios y cada estudio se renta en 800 dólares mira el primo dando vuelta para atrás en 800 dólares tú logras reducir ese pago de hipoteca de 3600 a 2000 dólares porque dos estudios 800 lo reduces en 1600 y tienes 3600 de hipoteca reduces tu pago de vivienda a 2000 dólares y la renta equivalente de 1600 ok tú tienes algo ahí que más o menos se balancea porque la diferencia entre el pago de renta contra el pago de vivienda tuyo ya no va a ser tan grande sin embargo tú estás haciendo pago al principal la propiedad a lo largo de plazo va a a largo plazo va a apreciarse o sea va a aumentar de valor vas a generar flujo de caja a medida que vaya aumentando el valor de la renta porque tu pago mensual se queda de la misma forma y vas teniendo beneficio de impuesto y a medida que vas comprando más propiedades eso se va multiplicando esos cuatro beneficios se van multiplicando por la cantidad de propiedades que tengas y por lo tanto puedes crear riqueza incluso en los peores mercados según realtor.com en la comparativa de renta y pago mensual de hipoteca ahora debes estudiar bien estos mercados porque el hecho de que la renta sea tan tan económica comparada con el pago mensual en mi opinión puede dejar ver que hay o muchas propiedades en renta disponible quizás tú no puedas ni siquiera rentar esos estudios económicos que tú quieres rentar porque hay tanta renta disponible o simplemente algo está sucediendo en el mercado que tú debes conocer mejor que nadie y entonces quizás debas comprar en otro lugar porque si la renta está tan baja quizás las condiciones del mercado estén más burbujeantes de lo que pensamos por eso es que tú debes conocer tu mercado mejor que nadie y si no sabes por dónde empezar y quieres comprar una propiedad nosotros nos encantaría asistirte ya sea en Tampa o en cualquier parte del país puedes agendar una llamada totalmente gratuita para conversar conmigo y me encantaría escuchar tu situación y poder asistirte en la compra de una propiedad que genere ingresos pero si no sabes por dónde empezar aquí hay seis pasos que yo espero que te ayuden paso número uno es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión acerca de tu talento número dos ahorra mil dólares lo más rápido posible tres paga todos tus dedos con el método de bola de nieve cuatro ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia cinco abre tu cuenta de retiro y seis no compre la casa de tu sueño compra una propiedad que genera ingresos de esa forma reduces tu gasto de vivienda y puedes ahorrar más pagar más las deudas e invertir más dinero se les quiere familia tengan un bendecido sábado bye bye